Los pasteles invertidos se componen de una capa de fruta y salsa en el fondo. Luego damos vuelta al pastel y encontramos esa capa decorativa en la superficie del pastel. Comenzamos con una receta básica, la del pastel invertido de piña con caramelo. Luego avanzamos un nivel y preparamos pasteles individuales de limón y frutos rojos. Debimos tener un poco más de delicadeza y la masa del pastel era la salsa. Es momento de un pastel invertido muy elegante. El pastel invertido de arándanos y jengibre. Este es un postre que merece estar en la carta de un restaurante con estrellas Michelin. Comenzamos con los arándanos frescos, una taza y media. Un dato interesante sobre los arándanos es que flotan cuando están en una preparación. Entonces si están en la base de un pastel invertido, mientras se cocina, flotarán hacia la superficie. Y no quiero eso. Entonces voy a cortarlos un poco usando una procesadora de alimentos y un tercio de taza de azúcar. Así no flotarán cuando los pasteles estén en el horno. Los corto groseramente. Y aquí están. Así que ahora comienzo con la salsa. Prepararemos mantequilla dorada y la utilizaré en tres oportunidades en esta receta. Para la salsa, para la masa misma del pastel y también para la salsa de caramelo. Fundo un cuarto de taza de mantequilla a fuego fuerte. Ahora la mantequilla se funde y comienza a formar burbujas. Luego las burbujas se bajarán y veremos que la mantequilla se torna dorada. Y le dará un sabor a nuez muy especial a este postre. Tengo este hermoso color ámbar dorado. Y esto es lo que en pastelería se llama mantequilla no set con el aroma característico de las avellanas. Agrego un cuarto de taza de jarabe de arce. Y un cuarto de taza de azúcar moreno. Remuevo esto hasta que el azúcar se funda. Bien, cuando comience a burbujear de nuevo, está listo. Lo vierto en seis cuencos individuales que están apenas aceitados. Como ven es una salsa muy fluida y está bien que así sea porque debe equilibrarse con la pectina que está presente en los arándanos. La salsa va a espesarse en contacto con los arándanos. Es igual que con la jalea de fresas. Cuando se espesa, trabaja la pectina. Ahora vierto los arándanos frescos y trozados en cada uno de los cuencos. Ya tengo los arándanos en el fondo de los cuencos con el caramelo. Es momento de preparar la masa de jengibre. De nuevo con la mantequilla no set como base. Esta vez tengo un tercio de taza. Sí, hace burbujas grandes. Ya llegamos al color ámbar dorado. Apago el fuego. Y aquí tengo los ingredientes que voy a agregarle. Un cuarto de taza de jarabe de arce. Un cuarto de taza de melaza ligera. Jugo de arándanos. Un cuarto de taza. Nada más. Y agrego esto a la mantequilla no set. Remuevo esta mezcla a fuego bajo. Mientras agrego un cuarto de taza de azúcar negra. Esto está tibio. Como hice para la salsa, me aseguro de que el azúcar esté bien disuelto. Vierto este líquido en un tazón y agregaré los demás ingredientes. Me encanta usar jengibre recién rallado en las recetas que llevan jengibre. Una buena cucharada de esta ralladura es lo ideal. Y para equilibrar el dulzor, dos cucharadas de ralladura de limón. Ya está. Esta es la base para el pastel de jengibre. Ahora los ingredientes secos. Una taza de harina creceros. Y agregaré varias especias. Media cucharada de canela en polvo. Media cucharada de jengibre en polvo. Una pizca de clavo de olor molido. Y solo un toque de nuez moscada. Nada más una pizca. También media cucharada de bicarbonato de sodio. Tamizo todo. Y agrego todo de una vez a la base líquida. Remuevo hasta que esté integrado. Y el último ingrediente que agrego es un huevo. ¿Ya está? Y la regla que hay que observar al llenar estos cuencos es la que también les di antes. Viertan la masa con mucha suavidad para que la fruta se quede en su lugar. Estos cuencos están listos para ir al horno. 30 minutos en horno a 180 grados. Vaya, el aroma del jengibre al salir del horno es algo sublime. Creo que nada lo supera. Miren qué postres. Hay que dejarlos enfriar unos minutos. Y continuamos con la salsa de caramelo, azúcar, agua y un poco de jarabe de maíz. Se hierve a fuego fuerte hasta que se carameliza. Retiro todo y le agrego la mantequilla dorada y un toque de vainilla. Está muy caliente para usarlo ahora mismo, pero tengo uno que está listo. Está un poco tibio al tacto y por lo tanto ideal para el emplatado. Un plato por encima. Damos vuelta. Y aquí tenemos nuestro precioso pastel individual con cobertura de arándanos. Creo que una buena cantidad de salsa de caramelo es lo que corresponde aquí. Es una salsa muy untuosa, brillante y muy sabrosa. Este es un postre perfecto para una comida veraniega o para comer a la tarde. Y es muy tierno. La capa de frutas completa la masa de jengibre y la hace muy húmeda. Y el aroma de la mantequilla no a sed es incomparable. Ya aprendimos todos los estilos de pastel invertido de frutas. Así que es hora de regalarnos algo extra. Agregaré una cobertura de merengue y salsa de frutos rojos a los pasteles individuales.